En la bahía me la paso tranquilito Le mando un gallo me la paso serenito Esperando a que llegue un sabadito Y al charco nos iremos a fiestar Un gallito de mango push pa' empezar Unas otras esas no pueden faltar Jalense toditos mis cámaras al punto para quemar Y aquí andamos al millón Con un gallo me la paso tranquilón Aquí andamos en la costa y el marihuanos Con un buen osteón bajaré avión Junto a mi carnal el firme está No nos importan los riesgos Lo que importa es la hora Gente con la gente como dijo mi papá Y sus consejos grabados nunca voy a olvidar Pero siempre andamos bien al tiro Lo bien puesto es para chambear En el palenque de gallos seguidos lo han de mirar Apostando al 420 que es un gallo de verdad Ya sacamos la plumita para el ambiente relajar Y aquí andamos al millón Y aquí andamos al millón Con un gallo me la paso tranquilón Aquí andamos en la costa y el marihuanos Con un buen osteón bajaré avión Junto a mi carnal que firme está No nos importan los riesgos Lo que importa es laborar ¡Ey! ¡No compras ama! ¿Y si? Puro 3M ¡No compras ama! 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 Gracias por ver el video